bueno hola chicos estamos en un vídeo de Geometry Dash puse una musiquita a fondo que espero que les molesta para que escuchen un poquito esto así que escuchen un poquito acá bien acá seguimos y ya quité la música este es mi personaje la verdad me agrada y descubrí algo la verdad que está bastante bueno vieron el color celeste? bueno es como el color protagonista acá voy el 91% es muy difícil para mí las épicas son complicadas no como un mapa que se les muestra en el modo práctico que la verdad es el mismo obligado de otro Geometry Dash que ya tengo y si me logro pasar este bueno esperen si me logro pasar este les voy a pasar voy a entrar a otro Geometry Dash para que vean voy a entrar al práctico modo porque yo ya me lo paso en práctico modo y van a ver lo que es uy 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 a ver si lo logra la primera que lo veo mucho estoy concentrado por eso no hablo uy esta parte la odio no paso de ahí pero esperen un poco que me voy a cambiar de al otro Geometry Dash y ya volvemos bueno chicos acá estamos entrando al Geometry Dash este parece ser el mismo pero no lo es tengo acá los mismos colores me los voy a equipar acá voy un 28% porque es complicadísimo pero mira lo que es la primera vez que vi esto dije WTF la verdad me explotaron los oídos con los de press start nunca le llego a dar click acá está la les voy a mostrar como ves cuando llegue a la parte bueno chicos acá estamos no estamos en la parte complicada pero estamos más o menos donde ir no sé por qué no sé la verdad no sé esto o sea no sé por qué no me sale en el normal pero me sale en el práctico modo no entiendo nada yo miren esto miren esto es que yo no entiendo lo que los creadores quieren que hagamos parece que que este 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 Geometry Dash lo hicieron para para farm and flow miren eso eso obviamente si nos atrapa quedó mucho que nos pueda atrapar eh obviamente nos mata o sea acá está el cohetito que nunca falla que nunca me doy cuenta de que lo tengo acá ahora miren esto miren esto miren esto bien miren eso y todavía queda esto dios mío dios mío dios mío que no puedo que no puedo ahí no puedo viene ahí vamos de hecho yo estaba planeando videos de Geometry Dash la cosa es que no tuve suficiente tiempo porque he estado entrenando bastante es que miren esto miren lo que quieren que hagamos continue es que no les puedo mostrar la música si pudiera si pudiera les mostraría la música pero es que no puedo porque yo no esta como un voz final esta parte adios guacho adios muy buenas y acá termina es que miren lo que es no se que quieren que hagamos con nuestra vida con ese mapa la verdad voy a cambiar de vuelta de Geometry Dash y ya vuelvo espérenme un poquito que casi termino la grabación la verdad me costó encontrar la música voy espérenme un poquito que esto me salta el copy pero primero voy a quitar la música ya esta quitada madre mía perdón por no cortar es que igual ya termina la luz genial vamos no 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pensé que ya terminaba! ¡No! ¡Pensé que ya terminaba el avioncito! ¡No! Bueno gente, resulta que se me cayó el geometrías, así que pausé. Pero se me cayó todo el geometrías. ¡Vamos! 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 bueno gente y voy a hacer unos 400 intentos más dicha vuelve gente ya volví bueno el intento número 20 perdón 21 perdón 22 no sé cómo estoy haciendo tonto madre mía bueno bueno este es el niño que más cortes de este seguro soy estúpido bueno gente voy a tener que cortar un poquito el vídeo pero que les haya gustado y nos vemos en la próxima que digo la próxima si todavía no jugó una partida de nuestro modo concentrado sin hablar así que vamos a hacer esa partida es que me estoy acá no es una excusa de verdad en mi estudio que se entró algo en el ojo no es una excusa Bueno gente Estamos ready pa' cortar Bueno, vecinos federal Pero no me importa si no están Nos vemos en la Bye bye, amor y paz Chao